Esto pasó en alta tensión. Vamos a llamarlo a Román. Vamos a llamarlo a Román. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Román? Sí, ¿quién habla? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Disculpame que me tome el atrevimiento de haber conseguido tu celular y llamarte. Sí, decime. Yo compré un show tuyo para el día viernes, que es para mi tía Elvira, que cumple 60 años. Sí. Y bueno, nada, yo quería saber, porque a mí me habían pasado el dato. Sí. Nada, más allá después del show. ¿Vos hacés algún otro tipo de servicio más allá del show? Eh, no te entiendo. Y nada, mi tía quisiera conocerte más a vos íntimamente. ¿Vos qué me querés decir? ¿Después del show quedarme un rato ahí, sacar fotos, esas cosas? No, no, no. Mi tía me pidió, ay, que venga Román, que me cante el tema ese que dice Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo. Nada, pero estás confundido, padre. No, ese tema no es mío. ¿Eh? Ese tema no es mío. Bueno, sí, mi tía me dijo eso. Me dice que aparte de eso, te pagaríamos un extra para poder estar con mi tía más íntimamente, digamos. A mí me dijeron que vos hacías ese servicio. Me parece que te estás confundiendo. Me parece que me estás faltando el respeto. Primero porque este tema no es mío y bueno. Pará, yo no te falta el respeto, yo la plata la puse. Vos venís a cantar y no te voy a ir a buscar. Bueno, sí, háblate, maño. Vení a buscarme donde quiera. Sin querés ponemos hora y fecha y nos encontramos donde quiera, amiguito, pero... Yo te voy a buscar y vos te entrevenís y cantabas lo de mi tía y después te la tenés que voltear. ¿Vos sabés qué vamos a hacer? Ahora vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Che, vamos a llamarlo. No, pero seguíle la joda, seguíle la joda. No, 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 me va a matar, boludo. No, 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 vamos a llamarlo. Te pido mil perdones, fue un chiste, una broma que hicimos acá en el programa. Una joda. Por favor. No, ¿sabés que es la disculpa? Metete la del olor. Boludo, no te enojes. Toma, está todo bien, boludo. ¿Vos sabés que yo me... Calentó. Tampoco me tomé de gil, me tomo un prendo en la joda, en la joda sana me prendo, pero no en el descanso, ¿me entendés? Nos vemos... Te pedimos disculpas, Román. Román. Chao, 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 loco, chao. No, yo te digo la verdad, me quedé blanco. ¿Quién habla? Román, Pablo, de vuelta, perdoná. Mirá, 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 Pablo, está todo bien. Yo te respeto a vos, lo respeto a Nama. Está todo perfecto, ¿me entendés? Ustedes me están queriendo hacer entrar en una joda a mí, pero yo pide el boludo que lo hizo entrar a ustedes dos pedazos de pelota. ¡Ay, hijo de tu! ¡La coco, coco, coco! ¡Cartuque se parió! ¡Román, hijo de vos! ¡No cagó, Román, no cagó! ¡Román, no cagó! ¡Román, no cagó!